Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, en un video reciente yo les decía que Ilunga Macau había llegado del Congo a los Estados Unidos. ¿Saben quién ha llegado también a los Estados Unidos? ¿Saben quién ha llegado a Las Vegas? ¿Saben quién ha llegado a Las Vegas? Pero no le importa. Y dice, hermano, puede ser tú, puede ser el otro, puede ser cualquiera. Voy a destrozarlos a todos. Y ese es el post que hace Kansachi Maeve. Kansachi Maeve es una de esas personas que tiene una relación especial con Dana White. Recordemos que cuando él enfermó del COVID, Dana White lo hizo volar de Suecia directamente a Las Vegas para verlo con los mejores especialistas del país. Esto no lo hace Dana White por cualquiera, con todos los gastos pagados por la empresa. Ahora lo están volando de Suecia a los Estados Unidos en medio de un problema inmenso con el coronavirus, con el Omicron. Y lo están volando porque evidentemente quieren negociar con él cara a cara. Con la mayoría de la gente lo hacen a través de e-mail, por teléfono. Una llamada. Pero a Kansachi lo están volando. Lo están volando. Y evidentemente de esta reunión va a salir el próximo oponente del Bors. De este checheno que ha tomado el mundo de las artes marcianes mixtas por asalto. No todo el mundo está contento con esta muestra de apoyo que le da Dana White a Kansachi Maeve. Pero evidentemente son muchas las expectativas que hay con este muchacho después de sus cuatro victorias. Y sobre todo después de la victoria que tuvo contra Li Jingliang. Un respetado oponente. ¿Qué es lo que viene entonces para Kansachi Maeve? Yo quiero decir que hay dos peleas más antes de Kamaru. Quiero pensar que hay dos peleas más antes de Kamaru. Chimaeve ahora mismo es el número 11 en el ranking. Venció a Yinliang. Pero yo creo que hay varios nombres que están por ahí dando vuelta. Hay un hombre que está pidiendo mucho a Chimaeve. Y es Neil Magny. Neil Magny que está entre los 10 primeros del ranking. Yo creo que puede ser un buen oponente. Por ahí está Gilbert Bones, está Belal Mujama, está Vicente Luque. De la forma en que sea la primera pelea de Kansachi Maeve. De ahí dependerá si va directamente o no contra Kamaru Osman. Piensen en esto. Lo que aparece por el momento es que la primera defensa de Kamaru cuando regrese, porque se le sirve una mano, va a ser contra Leon Edwards. Es lo que me cuentan. Ojo. Vuelvo y repito. No está escrito en piedra. Lo que yo les diga es lo que se habla en los corrillos de la UFC y en los gimnasios y los maestros. Que son los que están escuchando lo que pasa. Es muy probable que sea Kamaru contra Leon Edwards. Y es muy probable que sea Colby Covington, Jorge Masvidal. Es muy probable. No es seguro, pero es probable. Esto deja al resto. Tomando en cuenta, por ejemplo, que Wanderboy Thompson perdió. Tomando en cuenta que Michael Chiesa también perdió. Pero yo creo que si es Neil Magny todavía sería una pelea más. Si es Belal Muhammad, tal vez sería una pelea más. Ahora, si es Vicente Luque o Gilbert Bones, sería una pelea más. Es decir, si él enfrenta a los que están un poquito más abajo, pelearía con ellos y después pelearía tal vez con Luque o con Gilbert Bones. Dos peleas antes de enfrentar a Kamaru. Pero si él va directamente con Gilbert y Vicente, que están bien arriba, bien, bien, bien arriba. Es la indicación total y absoluta de que en la próxima pelea sería contra Kamaru Osman. Ustedes vieron la entrevista que yo les hice a los maestros Daniel Valverde y César Carneiro, que son los que dirigen MMA Masters. Ellos están convencidos de que Chimaev lo van a pasar por encima de Colby. Que ya ellos entienden muy bien que Colby tuvo una segunda pelea muy cerrada, pero que gana Kamaru. Y que la UFC no tiene ningún motivo para programar una trilogía en este momento. Pero sí tiene todo el deseo del mundo de programar a Colby contra Jorge. Y no va a malgastar, y esto es una cosa que ya me dijeron también por otra parte. No va a malgastar una pelea de Colby contra Chimaev o una pelea de Chimaev contra Jorge Maguidal. Porque eso echaría por tierra una enorme mega pelea entre Jorge y Colby. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si ellos logran asegurar la pelea de Colby y Jorge, aunque no esté un título en juego, va a ser una mega pelea. Y ellos saben que esta pelea puede vender cerca a un millón de pay-per-views. Porque son dos figuras que se venden muy bien. Porque son dos figuras que tienen un pasado compartido. Y son dos figuras que se acusan de traición mutuamente. Y que constantemente están en redes sociales tirándose golpe uno al otro. Dana White entiende que esta es la pelea a hacer. No estoy diciendo que se va a hacer. Pero ellos arriba, en el Apex Center, saben que esta es la pelea que les puede dar mucha más plata que enfrentando ahora a Chimaev contra Maguidal o enfrentando ahora a Chimaev contra Colby Covington. Sería una buena pelea, sin duda alguna. Pero no sería una pelea de mucha plata. Es la realidad. Ellos todavía tienen que vender un poquito más la idea de Chimaev. ¿Por qué? Porque el pay-per-view, yo siempre se los he dicho. El pay-per-view se hace grande por el fanático periférico. Hay un fanático de siempre que va a pagar. ¿Verdad? Ese fanático está ahí, asegurado. Y ese fanático conoce a cansar a Chimaev. Pero hay muchos fanáticos que son los que hacen que el pay-per-view vaya del millón en adelante. Que todavía el nombre de Chimaev no le suena con una fuerza tremenda. Lo han visto muy poco. Y lo han visto contra rivales de poco nivel. Sacando a Inlian de la cuenta. Ahora, si Kansachi Maev enfrenta a un Belal Muhammad que está en el top five. O enfrenta a un Gilbert Bones que ha peleado por título del mundo. O enfrenta a un Vicente Luque que viene con una racha tremenda en la UFC. Las cosas cambian. Por eso esta reunión de estos días de fin de año entre Kansachi Maev y Dana White va a decir a las claras cuál va a ser el futuro de este checheno. En cualquier caso, es como dice él, puede ser tu hermano o puede ser el otro o puede ser aquel. A todos los voy a destruir. Así que vamos a seguir de cerca qué es lo que pasa en esta reunión. Y ya sabremos un poquito con más calma qué es lo que viene para cansar Chimaev. ¿Quién crees tú que va a ser el próximo rival de Kansachi Maev? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones, un like y un feliz fin de año y un próspero año nuevo. Gracias.